nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda pandas al celeste me ha llegado esta colaboración y bueno vamos a hacer el abriendo el paquete abriendo el paquete llevado abierto yo he querido mirar a ver qué había adentro si lleva todo bien igual vamos a hacer pues enseñando los productos vamos a decirle vamos a hacer el jao bueno pues nada voy retirando cositas me llegó todo en un paquete lo que pasa que pues alguna cosa que un poco delicada y bueno me lo enviaron así así que bueno voy a retirar esto de por aquí mi amiga julia me dijo que los troqueles se veían mucho mejor con un fondo blanco así que me he traído esta cartolina y bueno vamos a empezar voy a empezar por este sello me pedí este sello bastante vintage vamos a quitarle el plástico si sabemos por donde y bueno este es un sellito que vienen pues botecitos botellas botes este cuando éramos niños que vamos a comprar las chucherías y no lo servían así este parece de farmacia este es el que uso yo para el café y bueno ya veis un montón de botellitas pequeñitas mira este también tengo uno se parece mucho bueno pues nada me pedí este bueno para hacer mix media creo que quedará bonito ahora también bueno no perdón de sellos ya no tengo más vamos a ir a los troqueles vamos a ir primero por este viene en un pack de 2 la verdad que ya hubiese podido quitar el plástico antes pero bueno vamos a ponerlo por aquí que no moleste y bueno son estos dos troqueles me parecen preciosos para hacer un cartelito este pone happy birthday y también es un poquito más pequeño pero bueno y este lleva esquineras así que este lo encontré muy 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 bonito así que bueno pues por aquí este lote de dos que me encanta la verdad me han encantado esperemos que troquen luego me cogí un abecedario y bastante completo y digo bastante completo porque viene viene las mayúsculas y las minúsculas y tiene un tamaño bastante bueno tanto para hacer álbumes para hacer montón de cosas ah y después también vienen los números y bueno el arroba el hashtag en unos cuantos unos cuantos más así que ese es un lote de cuatro cuatro troqueles y bueno también me parece una cosa que le voy a sacar bastante provecho así que por aquí este otro troquel y vamos a ir a por otro vamos a ir por el último y éste me cogí por selecciones este a ver este ha venido suelto este a ver esta sería así éste venía aquí y ese me ha azotado y bueno es un troquel con un montón de palabritas wonderland look merry christmas hope yo este no se le pone a este perdón este no puedo saber qué pone hello jai, no, best, earth, yin, believe, holiday, greetings, cheers, happy, right, peace, santa, ah, este, thank, jingle, birth, sesons, y wishes, ah, y good, bueno, el único que no he podido saber es ese que os he dicho, y ahora lo he perdido de vista, pero bueno, la verdad que no puedo saber qué pone, need, need, bueno, pues lo dejamos así, ya vi que viene un montón de palabritas, eso sí, vienen en inglés, pero bueno, el tamaño también me parece un tamaño que está bien, y mirad, mirad, si viene, además podemos hacer composiciones, porque hemos visto que viene el you, el and, el birthday, el happy, y bueno, podremos hacer muchas composiciones con todas esas palabritas, así que este es otro de los troqueles que me enviaron, este lo vamos a dejar por aquí, yo después ya tranquilamente, ya lo desharé, y lo guardaré con las palabritas sueltas, este que os he enseñado el troque, el de abecedario, este no creo que lo deshaga, porque la verdad que, sí que es verdad que si solo necesitas unas cuantas palabras, pero como es, no es muy grande, tampoco no se come mucho papel, yo creo que me sea más fácil troquelar todo, y coger lo que necesito, así que por ahora, este se queda así como ha venido, a ver, voy a quitar esto de aquí, porque ahora os quiero enseñar otra cosa, y es estas láminas en A4, a ver si puedo sacar A-1, por esto ha venido con este cartón, la verdad, aquí están, a ver, vale, de la calor se han pegado bastante, no quieres abrir, ahora, así está, bueno, pues os enseño uno, y esto viene a ser un, un sticker de pegatina transparente, y que podemos imprimir en casa, esto lo tengo que probar, seguramente aquí, si se deshace, se pega, miraré a ver si con mi impresora, puedo estampar, algunos dibujos, y luego, bueno, pues recortar y tener las pegatinas transparentes, que quiero, que creo que tiene que quedar, muy, 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 muy chulo, y creo que viene paquete de, a ver si lo pone, un set, pero no pone cuánto, yo creo que vienen unos 10, han venido un poquito para allá, de eso que venían protegidos, pero bueno, así que, bueno, voy a poner otra vez, esto en su sitio, y que no se me doble más, igual haremos así, y veremos a ver, qué tal funciona, este tipo de sticker transparente, a ver si en casa se puede imprimir, y que la cinta no se corra, y tener nuestros propios stickers, y hablando de stickers, me ha llegado también un set lleno de stickers, voy a poner este encima, así, y mirad qué cosa más bonita, mira, hablando de los sellos transparentes, todos estos, los voy poniendo así, y quitando los otros, para que veáis, qué chuladas de sellos transparentes, me han enviado, esto es todo un set, perfecto, a ver, voy a quitar estos, y voy a enseñaros estos dos, estos vienen así, en esta laminita, pegados en una laminita, y bueno, vienen seis, todos son preciosos, todos son de plantitas así silvestres, las margaritas, y bueno, plantitas secas, y esta es la hoja de eucalipto, y en el mismo set, me han venido, un montón, un montón, de mariposas, libélulas, de todos los colores, sabores, de los que os podéis imaginar, imaginaros, hay, en cada paquete, hay un montón, yo diría que hay unos 40 en cada uno, y creo que vienen dos de cada, intentaré enseñaros un poquito, lo que hay, porque la verdad que, no acabaríamos el vídeo, ahora, pararé un momentito, grabaré un clip, y os enseñaré un poquito las mariposas, o las libélulas, como vienen, pero ya veis, que cantidad de pegatinas tengo, yo creo que tengo ya para vida, y encima, que me han traído, las hojas de sticker, bueno, pues después aún podré seguir, haciéndome más stickers, así que, bueno, esto para el journal, me viene fantástico, voy a poner aquí, las fotos, con, algunos de los stickers, que vienen en el paquete, y bueno, voy a seguir, voy a seguir, y ahora ya, va lo último, y yo os digo una cosa, que nadie me haga contraria, y ahora sabréis por qué, que nadie me haga contraria, o que veréis, pues, me he pedido, este, super, martillo, martillo de silicona, para mis trabajos, de, joyería, también para manualidades varias, y bueno, también para si tenemos que hacer alguna cosita en casa, pues, no viene nada mal, pesa, y bueno, es bastante grande, es bastante grande, así que, bueno, pues, todo esto ha sido, esta colaboración, creo que, me han llegado, cosas, muy chulas, o al menos a mí, me gustan mucho, y, les voy a sacar, bastante, bastante, partido, así que, así, y esto, todo esto, gracias, dejaremos los links, de todos los productos, por si hay algo que os interesa, podáis ir directo, y lo podáis comprar, yo aquí me despido, gracias por ver el vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo, además, Pieces,